Si el lunes eran choitos, el turno ahora es de los pequeños caracol. Cambiamos el balcón consistorial por templete, pero hoy también toca pregón. Los niños en realidad son los que más disfrutan de las fiestas y al igual que los mayores tenemos un pregón, pues que los niños del caracol y en definitiva todos los niños que quieran venir, pues yo creo que un pregón infantil queda muy bien. Un acto con el que los más pequeños de la casa pueden ir conociendo la dinámica de sus fiestas patronales, de un modo muy divertido y, por supuesto, adaptado a sus edades. La dinámica de las fiestas para los niños va dirigida al aspecto de que se lo pasen bien, que se diviertan y que se sientan integrados, al igual que los mayores, en hacer un pequeño desfile con su pancarta hecha por ellos, que la han fabricado ellos, y que se lo pasen igual de bien que nosotros. Los niños, como ven, disfrutan igual o más que los mayores. Estos encantados, pues ellos son el futuro, la continuidad de todas y cada una de las peñas. Yo sí espero que dentro de unos años ellos sigan con la tradición que llevamos, por ejemplo, la peña del caracol, que el año que viene cumple 40 años, pues que dentro de unos años sean estos chavales los que estén aquí, dando caña y nosotros ya en casa durmiendo. Y no solo eso, a los mayores, además, les permite alargar las horas de fiesta. Los niños tienen que estar para que los padres podamos estar. Si los niños no están, los padres no podemos estar, porque tenemos que estar con ellos. Entonces deben de estar aquí aguantando como nosotros y cuando sean grandes, leña al mono que le goma. A pocos minutos de que comience el pregón, nos preguntamos cómo ha sido el proceso de selección. Lo van a dar la Lara y Alba, que es la hija de él, que es el presidente, y lo va a dar la mía, que es Alba, que soy el vicepresidente. Ha sido un poco a dedo, entonces. Bueno, a dedo total, como todo en esta vida. Es que hay tantos niños que al final no sabrías qué hacer. Pues bueno, este año hemos tenido la suerte o la desgracia, para mi suerte y creo que para él también, de llevar la gran peña caracol, entonces qué mejor que el pregón lo den nuestras hijas, que en su día serán lo que hagan, lo que estamos haciendo ahora, pero en chicas. A ellos, los protagonistas, poco les importa. Y ahora, ilusionados y contentos, deseo hoy el centro de atención de toda esta fiesta. Vamos a dar las dos el pregón y tirar caramelos. ¡Sí! ¡Viva el peño y el caracol! ¡Viva la viva el tarantín! Tras el chupinazo, encierro de carretones, se desata la locura. Menudo arte recortando. Son muchos los que ya apuntan maneras. Te ves el día de mañana participando en el encierro, pero ¿de verdad? Bueno, depende. ¿Cómo te lo estás pasando en el encierro? Bien. ¿Te dan miedo? Un poco. Es muy divertido y te lo pasas bien. A ver, ¿y cómo se aparta uno cuando viene el toro? ¿Cómo hace? ¡Ey! A ver, a ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aparta uno? Así. Nosotros llegamos hasta aquí, pero la tarde sigue. Promete ser muy larga. Que vayan ensayando, entrenando sus fuerzas, su resistencia. Son el futuro de nuestras fiestas.